Nos han pedido a nosotros desde la gobernación que se incrementen los operativos, entonces nosotros lo estamos desarrollando, no por ello quiere decir que al habernos pedido lo estamos realizando, siempre lo hemos hecho, pero ahora sí con más frecuencia, pues así seguirá siendo, continuaremos los operativos. Aquí en este punto realizamos todos los días operativos, primero y segundo turno, por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde controlamos lo que es películas, personas en el balde, excesos de pasajeros y algunas contravenciones más. Este operativo lo llevamos conjuntamente con los tenientes políticos de los cantones, la Asunción, San Fernando, Girón, Santisabel, en distintas partes, también hacemos operativos ahí en el parque extremo, también a los señores de las bolquetas controlantes que llevan lonas para que no aguenten el material petro en la red estatal, y todo ese material petro muchas veces trae problemas cuando se rompen los parabrisas, entonces eso estamos previniendo, que pongan las lonas sobre el material petro que ellos trasladan de un lugar a otro. Estos días, como es de conocimiento, hay mucho peligro, digamos así, en la calle, es por ello que nosotros estamos constantemente en conjunto con la policía, con el CTE, con este tipo de operativos, para respaldar a la ciudadanía, para que ellos se sientan más seguros, ya que la vía Girón-Pasaje es una vía muy importante. No, como usted sabe, nadie puede, nadie, a quien dice, un conductor que está bien, algunos sí nos indican que está bien el operativo, pero otros se molestan, porque uno los cita, porque le llamó la atención, entonces a veces el conductor no está de acuerdo con las citaciones, y muchas veces las demás citaciones las impugnan. Entonces, se les pide, por favor, a toda la ciudadanía, que porten todos los documentos, si trasladan mercadería, pues que todos los documentos estén en orden, ¿no?, para que de esta manera continúen su camino y no haya ningún inconveniente. Claro, tiene todos sus documentos en regla y evita el problema con lo que es en tránsito. Oye, ¿qué es? ¿Se ha detectado algún inconveniente durante este operativo? Sí, tres citaciones que realizamos. ¿Sobre qué nomás? Sobre las películas, como usted vio, películas antisolares. También sobre las luces LED, también las que están instaladas en la parte anterior del vehículo, en la carta frontal, se las sacamos y le advertimos que sea prohibido. Muchas veces la gente, el conductor está mal entendido, dice, no la llevo encendida. El artículo indica que deben de no instalarla. Sí, los operativos se van a intensificar. Nosotros, el día de hoy, ya nos hicieron llegar de parte del CTE ya un cronograma para todo el mes de julio. Estaremos ahí nosotros respaldando y colaborando con la Policía Nacional, al igual que con el CTE. Hacer un llamado a la ciudadanía. Nosotros no hacemos estos operativos por incomodar, al contrario, es por brindarle seguridad a cada persona.